El Manuel hace una patita Perdón No sé, bueno ¿Qué tal? ¡Ájale! Hace una patita, el Manuel hace una patita No vamos a decir que ahora puede ¿Está aquí o no sé? Más arriba, en la de allá ¿En la atrás? Vamos a esconder a través ¿Me echó? ¡Ay! ¡Nos vemos! Ayer volví De una larga travesía Descubrí Cosas que no conocía Regresé Cuando ya se pasó el frío A buscarte Para llevarte conmigo Y arrancar del invierno Y arrancar del invierno Oh 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 sus polares uno de ellos me contó de esos lugares donde el viento sopla fuerte desde el norte naveguemos que la lluvia no te importe y arrancar del invierno oh 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 y arrancar del invierno oh 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 y arrancar del invierno oh 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 y arrancar del invierno oh 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 Gracias.